Amigos, hoy estoy muy contento porque tengo el honor de recibir en este espacio de entrevista a Martín Berlanga, uno de los periodistas hispanos más destacados de los Estados Unidos. La verdad, te agradezco mucho, Martín, por el tiempo que nos das. El honor es mío. Gracias por esa presentación. La verdad es que yo soy un aprendiz, nada más un aprendiz de periodismo permanentemente. Así que eso soy y eso seguiré hasta el último día de mi oficio. Tú naciste en Tijuana, ¿verdad? Sí, pero en realidad tenía tres meses cuando me llevaron a Chihuahua y no he vuelto. Entonces, me considero más chihuahuense que tijuanense porque uno es de la tierra donde crece y donde te cría. Luego me fui a estudiar a Saltillo y trabajé unos años, mi carrera la empecé allá en Saltillo también, en la televisión. Y luego me fui a Monterrey y luego a Houston y luego a San Antonio y luego a Miami. Ya son tantas ciudades que ya me considero, yo digo que soy rata norteña o rata fronteriza, porque en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos. Así que así me ha tocado hacer mi carrera. Pero uno es de donde quiere, de donde lo quieren. Así que la felicidad no está en un punto geográfico, sino en una actitud en la vida. Yo soy de donde me quieran. Y además, Martín, que mucha gente no sabe que esta carrera es mucho de mudarse, de tomar tus cosas por el sueño que tienes y buscar una oportunidad en una ciudad, aunque esté muy lejos. Ese fue el caso tuyo. Claro, porque vas tratando de superarte como todos. Lo que pasa es que en nuestra situación los puestos generalmente es subir de mercado. En mi caso fue básicamente buscar. Primero yo vine a Estados Unidos porque quería aprender inglés. No era la meta encontrar mejor trabajo ni nada, sino yo venía a aprender inglés. Y luego acá me enamoré. Acá tuve dos hijos y pues ya me quedé para que me voy. Si acá están mis chamacos, ¿verdad? Martín, y platicanos de tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia del pequeño Martín con sus padres? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, pues mira, Benjamín, que no fue fácil porque soy hijo de alcohólico, de padre alcohólico. Entonces, esa enfermedad diezma mucho las relaciones interpersonales. Fue muy complicado la relación con mi papá. Pasaron años para que lográramos perdonarnos, para que lográramos tener una relación lo más estable posible, pero fue complicada. Yo me tuve que ir a los doce años de mi casa, porque la situación estaba muy fea entre mis papás. Me fui a la casa de mis abuelos a Saltillo. Entonces, por eso te digo que ya no sé ni de dónde soy, porque todas las ciudades me acogieron y yo las quiero mucho. Pero fue complicado. Fue pues como la inocencia de hace, nací hace cincuenta y tres años, con la inocencia del pueblo de Ciudad Cuauhtémoc, en donde crecí, donde se podía salir a hacer pasteles de lodo, a jugar canicas, a jugar al trompo, a todo lo que se valía en aquel entonces sin mayor preocupación. Ahora Chihuahua está muy diferente. Pero todo lo que ha pasado en mi vida, sea difícil, sea bonito, ha sido por algo y lo agradezco y me ha forjado como el ser humano que ahora soy. Me ha permitido, ahora como entrevistador, ponerme en los zapatos de más personas con mayor facilidad. Así que yo lo agradezco todo. En la retrospectiva de las vivencias que tuviste con tu papá, ahora que tú eres padre de familia, ¿eso ha influido en la manera en que tú tienes una relación con tus hijos, esa cercanía? Claro, yo soy el papá que siempre quise tener. Yo traté de completar ese círculo. Primero de no repetir la historia. En el sentido del alcoholismo, tomo muy poco alcohol y soy muy cauteloso de todo lo que implique perder el control. Entonces soy muy conservador en ese sentido. Pero, aunque he probado, pero no me he quedado afortunadamente en nada. Y con mis hijos, pues claro, todo lo expresivo que no fueron conmigo, lo soy con ellos. De hecho, recuerdo que ahorita, esta mañana estábamos viendo unas ardillas que la mamá ardilla abrazaba a su cría, ¿no? Entonces yo se le enseñó a mi hijo, mira, ¿te acuerdas cuando me dejabas que te abrazara? Porque llega el momento en el que ya no se dejan. Es complicado. Ya tienen 22 años, 20 años, ya están haciendo su propia historia y ya se les hace raro que el papá palagoso ahí esté queriendo abrazarlos y besarlos todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque yo no tuve esos abrazos, no tuve esos besos, entonces trato de hacer que la historia no se repita en ese sentido. Claro que sí influye. Uno aprende a ser papá cuando es hijo y la escuela que yo tuve no fue muy buena. Entonces he tratado de ser consciente eso para justamente darle un vuelco, darle la vuelta a la tortilla, como dicen en España, y hacer que mis hijos seguramente se podrán quejar de otras cosas, porque uno está criando a sus más acérrimos jueces toda la vida, pero me juzgarán por otras cosas, no por falta de cariño ni de expresión. Al hablar del alcoholismo, Martín, yo creo que hay muchas personas que van a estar escuchando la historia y tu vivencia con tu papá y quizás se van a sentir identificados de sus historias personales. ¿Qué les dices tú a las personas que en este momento quizás estén atravesando por un tema similar, por una adicción similar y que tengan que tratar de sobrellevar eso y salir de eso a una vida como la tuya, que ha sido de éxito, de amor con tu familia y de darle un giro drástico de lo que era? Bueno, fíjate, voy a contarte algo que no he contado en ninguna entrevista. A mí mi papá nos golpeaba mucho, más allá de la violencia verbal, físicamente era muy violento. Y alguna vez que estaba golpeando a mi mamá y a mis hermanas, yo alcancé a salir a una comisaría de policía y a pedir auxilio y entonces lo llevaron en una patrulla y él se me quedó viendo en medio de su borrachera y me dijo esto nunca te lo voy a perdonar y cosas así. Experiencias que te marcan, que se van a quedar ahí para el resto de tu vida, pero no te deben definir. Es decir, si a mí me tocó ver eso, pues es mi responsabilidad hacerlo consciente y tratar de que no se repita. Como te digo, tendré seguramente otras cosas que no habré superado, pero por lo menos eso del alcohol soy sumamente cauteloso. Trato de dar el mejor ejemplo porque no fue el que tuve. Entonces intento, el año pasado falleció mi papá y ya para entonces habíamos hecho las paces, ya para entonces habíamos cerrado ese ciclo. Yo le había pedido perdón y me había pedido perdón. Ya nos habíamos abrazado, nos habíamos dicho te quiero. Y yo creo que en ese sentido ya no me quedé con esa carga porque depende de nosotros ir el resto de la vida sufriendo por lo que nos tocó. A partir de los 18 años eres responsable de cómo reaccionas tú ante lo que te ocurrió en la vida. Cuando eras niño, pues no podías hacer nada, no era tu decisión. Pero ya después como adulto, si sigues todavía quejándote y perpetuando ese dolor, entonces ya es un sufrimiento elegido. Y yo elegí ya no sufrir, elegí ser feliz. Decido ser feliz cada día. Gracias por compartir eso. Sé que es algo bastante personal, pero que también todas esas experiencias le dan a uno una perspectiva diferente al momento de estar contando historias, y al toparte con situaciones a veces similares, a veces más graves, a veces trágicas. ¿Cómo ha sido para ti eso? El estar presente en tantas y tantas historias. Yo no sé ya cuántos reportajes seguramente has escrito, cuántas narraciones has hecho, cuántas entrevistas has realizado. Yo ya perdí la cuenta de tantas que hay. Imagínate, 35 años. Estoy celebrando aquí contigo 35 años de periodismo y pues sí, es la vida de uno contar historias. A veces se filtra la personal, ¿verdad? Porque sí hay cosas que te recuerdan. Pero en realidad, yo les voy a decir para el auditorio, uno anda tan deprisa en la corredera de tratar de sacar el reportaje a tiempo y en todo el... pues lo que hay detrás. La gente cree que es una historia de dos minutos, se escribe rápido, se hace rápido. A veces nos toma 8 horas o hasta 12 horas hacer un reportaje de dos minutos porque hay que ir hasta donde está un entrevistado, luego hay que hacer la llamada para buscar al otro y luego el departamento de policía tiene una conferencia y luego hay que buscar las imágenes. En fin, es un trabajo muy complejo para llevar dos minutos de reportaje nada más. Y está uno atrapado en la logística. Es a veces hasta que llegas a tu casa en la noche en donde asimilas ¡ay, caray! ¡qué difícil fue lo que pasó a esta persona! Pero en el momento en que estás haciendo el reportaje no lo tomas. Mis hijos se acuerdan mucho de una experiencia porque después de regresar de Haití del terremoto en donde fallecieron 250 mil personas llegué a abrazarlos y llorando y me decían ¿qué te pasa? ¿por qué papá? Y luego les servía la comida y decían ¡ay, no quiero! No se me antoja eso! Y les digo ¡no! No me hagan eso porque yo acabo de ver niños que están muriéndose de hambre y que ya quisieran tener este plato de comida en la mesa y ustedes dicen como que no me gusta y me dijo mi hijo a sus 7 años en aquel entonces algo muy que me llegó me dijo papá yo no fui a Haití fuiste tú entonces tiene razón a veces uno de papá y periodista se lleva su chamba a la casa ¿no? Por lo que te ha tocado vivir y vives con un poco más de miedo porque sabes qué tan malas qué tan malas están las cosas allá afuera y lo que les puede llegar a pasar y es más cauteloso ¿no? porque sabes la realidad y ellos a veces la ignoran muchas personas ni ven noticias porque dicen ¡ay no! puras cosas feas ¿para qué voy a estar viendo esas cosas terribles tan tristes y amargas bueno cada quien decide si sabe dónde tiene los pies puestos o no tú has tenido en todos estos años coberturas muy importantes estuviste cubriendo los ataques del 11 de septiembre que vaya acaba de pasar el aniversario en esa experiencia específica ¿qué es lo que más recuerdas y lo que más te marcó de haber cubierto esa noticia tan trágica? a mí lo que más me sorprendió porque no había vuelo si tuvimos que manejar desde San Antonio hasta Washington primero y después a Nueva York pero que en cada pueblo por donde pasábamos sintonizaba yo la radio y decían nos podría pasar aquí porque aquí hay refinerías nos podría pasar acá porque es un centro económico nos podría pasar aquí porque es un centro turístico la vulnerabilidad en la que nos sentimos en ese entonces en el país no se diga la tristeza el luto colectivo fue terrible una persona que entrevisté unos días después se cayó un avión que iba a República Dominicana cayó en el Bronx y recuerdo que el esposo de la señora que entrevisté porque cayó el motor enfrente de su casa me dijo su esposo había muerto en las torres gemelas y me dice yo no sé por qué Dios no hizo que callar ese motor arriba de mí si yo ya no quiero estar aquí ya se me fue mi esposo imagínate las historias tan dramáticas con el nudo en la garganta muchas veces tiene uno que transmitir la noticia es parte de este trabajo nuestro y pues ni hablar pero claro esas son historias que te marcan y muchas otras como te digo el terremoto de Haití no se diga en México la cantidad de veces que he ido a los terremotos a inundaciones huracanes circo maroma y teatro de todo me ha tocado como dicen de chile tomate y cebolla de todo tristemente pero bueno es lo que te enriquece como periodista te ha tocado ver muchas cosas estaba leyendo también que cubriste la ejecución de Timothy McVeigh que también es algo que es fuerte para un periodista el estar ahí y ver cómo se lleva a cabo una pena de muerte no sé cuál haya sido tu reacción en ese momento bueno particularmente una de la que a mí me marcó más porque yo había entrevistado la ejecutado antes de la ejecución me había tocado entrevistarlo y entonces el día que ya era la ejecución abren unas cortinas tú no ves cuando lo colocan en la camilla y le ponen las agujas ni nada ya para cuando abren la cortinilla ya está con las ondas directo hacia las venas y no se ve tampoco la persona que activa el veneno que entra al cuerpo ni nada todo es así muy oculto pero lo ves y le dan a él la oportunidad de ver a los periodistas también y a su familia y recuerdo mucho que sabes recorrió a todos los periodistas que estábamos en la ventanilla y me ve a mí y entonces me dice como qué pasó qué onda o sea flexiona la cabeza y yo pues qué haces o sea saludas así como como si nada si sabes que en unos minutos ya lo van a sacar con los pies por delante es algo muy extraño porque hay como un instinto de querer salvar a alguien que está en una situación difícil que va a morir pero ahí no vale ese instinto tienes que suprimirlo tienes que formar parte del protocolo que hay en esas ejecuciones entonces es complicado te nutre te hace a mí me hizo cuestionarme mucho hasta qué punto yo también estaba siendo parte del sistema siendo observador para luego contar la historia si la pena de muerte hasta el momento no ha dado el efecto que se esperaba para eliminar el crimen por supuesto que se hace justicia según la familia de la víctima pero inicialmente era para eliminar el crimen y no ha surtido al contrario el crimen me ha parido y además porque tú lo habías entrevistado entonces él te conoció sí exacto me reconoció entonces fue muy difícil y después me llevaron a don Francisco don Francisco me preguntó qué opina usted sobre la pena de muerte yo no puedo dar mi opinión sobre la pena de muerte porque soy un periodista que trata de permanecer ajeno a las opiniones cada quien elige un periodismo que hacer yo expongo y la gente hace sus conclusiones pero a mí no me gusta dar mis propias opiniones y eso es algo que de pronto la gente no entiende verdad y es frustrante para algunas personas que te preguntan o en mi caso por ejemplo a veces me preguntan pero qué opinas sobre esto qué opinas sobre el otro yo siempre contesto que mi opinión es irrelevante porque al final de cuentas ellos son los que tienen que decidir qué es lo que van a hacer o qué es lo que piensan basado en la información que les presentamos pero ha sido difícil para ti mantener esa neutralidad o ha habido momentos en donde sientes que dices ay quisiera decir algo pero no puedo hacerlo porque tengo que respetar mi ética profesional cómo es tu experiencia en ese sentido sí es frustrante porque todos tenemos una opinión nos quedamos con ganas de decirla pero por supuesto hay presidencias por ejemplo que son más fáciles que otras presidentes van presidentes vienen pero los periodistas seguimos y hay veces que sabes que están mintiéndote que sabes que están estás exponiendo dándole validez a la mentira del político que te está mintiendo a los ojos son profesionales de la mentira y te la hacen ver así como que te la disfrazan y te hacen y uno sabe que no es así como lo pintan ellos ¿verdad? pero pues tiene uno que respetar y elegir la parte y también pues si sabes que te están mintiendo decirle pero aquí eso no es cierto lo que usted está diciendo por esto por llevar las pruebas ¿verdad? sí es complicado hay veces es muy frustrante pero elegí este tipo de periodismo yo podría ser editorialista con los años que tengo podría dar mis opiniones en periódicos en editoriales pero no es eso lo que yo quiero a mí yo prefiero mantenerme al margen de todo y que cada quien saque su opinión hacer la nota lo más balanceada posible seguramente se escapará una que otra línea una que otra palabrita que uno no quisiera pero pues cuando estás en televisión en vivo a veces ocurre pero trato de que no sea así si uno hace el mejor esfuerzo de mantenerse imparcial pero a veces es complicado como te digo cuando hay cosas que quizá a veces hasta te afectan directamente a ti o alguna persona de tu familia ¿verdad? o alguna persona que tú conoces eso es lo más difícil le has dado el clavo porque por ejemplo hay quienes opinan a favor de las drogas y en contra del uso de la marihuana hay quienes opinan a favor del aborto y en contra del aborto yo creo que hasta que o de la pena de muerte hasta que no estás ahí o tienes a un ser querido ahí te das cuenta que a lo mejor lo que opinabas ya no vale todos cambiamos de nuestra forma de pensar y tú dirás bueno la moral es la moral o los principios son los principios a ver que te toquen a un hijo a ver si no eres un asesino en potencia todos lo somos porque estaríamos dispuestos a dar nuestra vida para defender a nuestros seres queridos si es una situación bastante compleja que yo creo que no se entiende muchas veces como tú lo acabas de decir hasta que uno lo vive en carne propia muchas de estas cosas y Martín ¿cómo llegaste a ser este periodista que todos conocemos ahora tan carismático tan amable con la gente de ese niño que creció en Cuauhtémoc Chihuahua luego se va a Saltillo ¿cómo trasciende esa carrera? ¿cuál ha sido tu travesía durante todos estos años de trabajo? pues con mucho esfuerzo porque no no te regalan las cosas siempre tratando de soñando dónde quiero llegar cada vez que llego a un escritorio de noticias y yo digo ahí me quiero sentar ahí quiero ahí quiero llegar me visualizo trabajo para hacerlo realidad ese sueño pero no es fácil hay mucho trabajo de por medio y ha sido siempre no olvidando cuáles son las raíces no teniendo miedo a ser ridículo porque el periodismo ha cambiado y el periodismo serio que antes se hacía y que todo era formalidad y la moza así toda engolada y todo eso ya cambió ahora hay que ser lo más natural posible y yo soy esto yo soy lo que ven a mí me gusta bailar me gusta cantar me gusta divertirme y me río de mí mismo sin mayor problema entonces yo creo que la gente lo nota que es autenticidad y ya pero pues yo no sé si sea carisma seguramente le caigo bien a unas personas pero mal a otras nunca le vas a dar gusto a todo mundo de pronto hay gente que no les haces absolutamente nada de todas maneras no le cae uno muy bien ¿sabes qué me pusieron hoy? porque subí un video bailando con Adamari mi compañera y entonces estábamos baile 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 con mucha energía y luego leí los comentarios y uno dice wow con el viejito me pusieron así y yo gracias muy amable por lo de viejito le digo ojalá que llegue a mi edad con esas mismas ganas y energía atentamente el viejito ay dios mío y es que además ahora con las redes sociales la gente ya no tiene filtro no se atreve a decir de todo y hay que hacerse de piel gruesa también en este trabajo porque vas a hacer cosas que no les gusten está uno expuesto y es normal no pasa nada Martín y cómo llegas en la primera instancia que estuviste en Univision en la cadena Univision cómo llegas a Univision haces esa transición de estar en la televisión local a tener un espacio en Televisión Nacional te recuerdo incluso cuando era niño verte en programas por ejemplo el que tenía Enrique Gratas cuando de pronto no estaba él que tú estabas haciendo las noticias también en Noticias Univision entre semana y los fines de semana cómo llegas ahí bueno como dices fui reportero local yo venía ya era presentador en Monterrey Nuevo León y me vine para acá en 1996 y pues fue desde cero yo te digo yo venía a aprender inglés pero me fui quedando y cubrí el asesinato de Selena el juicio de Saldívar y la toma de posición de George Bush como gobernador imagínate ya llovió y entonces me fui quedando me fui quedando y entonces yo dije bueno ya que me voy a quedar pues otra vez a comenzar de cero y fue en la estación una estación de radio entre vacas porque estaba ya arrumbada la estación pero fue una gran oportunidad que siempre agradeceré luego ya empecé como reportero local en Univision y luego como presentador los fines de semana y luego pedí la corresponsalía pero no me la dieron luego luego yo la pedí cuando se fue Neida Sandoval y no me la dieron a mí se la dieron a Sergio Urquidi y tuve que aguantar tres, cuatro años ahí como reportero y ya después la seguí o sea esto es de perseverar no es nada más de que se lleguen las cosas sino es insistir y luego ya se fue Sergio se vino para acá para el network a Miami también y entonces me dieron la corresponsalía y ya después de ser corresponsal ahí tocando puertas a mí nunca nadie me ha llamado y me ha dicho usted es la persona que necesitamos para nuestro noticiero por favor firme aquí nada yo he estado tocando puertas y convenciendo a través de mi trabajo y así es como se han abierto pero más por perseverancia que por talento yo creo es que uno tiene que seguir tocando puertas porque son malas veces que le dicen a uno que no que las que le dicen que sí el convertir esos no bueno mi vida es esa es convertir el sí en no y el no en sí y lo que estaba mal lo que se espera de mí pues hacer lo contrario es yo soy como el salmón voy contra corriente siempre porque además se me ocurrió meterme en un mundo de guapos porque la televisión es para guapos y yo nunca fue mi característica más bien pues ya somos dos que nos van la verdad pero ya ves ahí estás ahí estamos y después de que llegas y estás ahí en Univision y logras este éxito en la carrera ese de pronto dejamos de verte un tiempo en la televisión por lo menos yo dejé de verte en la televisión un tiempo o qué pasó en ese momento de tu vida ah pues que me corrieron hubo un cambio ahí en Univision trajeron unos jefes nuevos de Colombia y entonces dijeron borrón y cuenta nueva y todos van para afuera y entonces salió Enrique Grata salió Fernando Aragua Ana María Canseco salió salí yo salió a hacer cookies Enrique Teuteló un montón de personas que pues barrieron la casa y dijeron esto es y de pronto empezamos a ver ahí o sea a mí me sacaron para poner a su compadre imagínate el jefe y pues ni modo estamos en este negocio en lo que ya después no depende de tu talento ni de tu capacidad sino de que alguien arriba diga este es el que quiero ahí en ese en esa silla y hay tantos que son buenos que podrían hacerlo perfectamente que ya es de relaciones es de convencer es de un montón de cosas más pero nada me dieron avión y pues a lo que empecé a buscarle y me ofrecieron San Francisco Chicago me ofrecieron afiliadas locales pero yo tenía particularmente recuerdo bonito con Houston porque ahí nació uno de mis hijos y porque ahí fue la ciudad a la que emigré fue la primera y la gente es súper buena en Houston de verdad pura nobleza del auditorio y nunca me he ido de Houston porque cuando yo estaba como reportero local luego presentador local y luego me fui de corresponsal seguía saliendo en la tele de Houston y luego me fui de presentador a Miami pero seguía saliendo en la tele de Houston y luego regresé a Houston ya como presentador principal de Telemundo y ahora estoy en Miami pero otra vez sigo saliendo en Houston llevo 27 años saliendo en la televisión de Houston por eso ese es mi mercado yo diría y que puede ser difícil además Martín cuando estás en un momento de mucho éxito que sientes wow I made it como dices en inglés estoy aquí y que de pronto pierdas tu trabajo y tengas que volver a empezar o sea que cosa más es un reto muy grande sí fue difícil sobre todo porque ya estaba con niños y ya te cambia la perspectiva uno solo pues como sea donde quieras se acomoda pero cuando tienes familia y tenía que irme yo a Houston y se quedaron mis niños en Miami fue muy complicado sí fue complicado en ese sentido en lo económico tienes que bajar tu salario y un montón de cosas mudarte otra vez pero afortunadamente siempre he tenido el pie bien en la tierra y soy muy clarito que a mí no me define mi oficio me encanta lo que hago lo disfruto todos los días pero si no lo tengo no pasa nada yo soy por lo que yo soy no por mi trabajo que hago todos los días y aunque es mi fascinación y me divierte pero eso es algo que nos pasa a todos sobre todo a los hombres que ponemos nuestro oficio como si fuera nuestro apellido y dices Pepe el panadero Joaquín el marmuchero y de pronto ya no trabajan en eso y dicen quién era yo como que qué pasó conmigo porque llegamos a poner la sociedad nos pone más a los hombres el oficio como nuestra identidad y yo no soy el periodista me encanta ser el periodista pero soy el papá el hijo el hermano el trabajador el luchador eso es lo que yo soy y el cantante igual que tú y el el que le gusta la pachanga soy muchos pero no no podemos darle el poder a nuestro trabajo únicamente qué bueno que mencionas lo de la cantada porque apenas iba para allá ya te iba a empezar a preguntar sobre eso cómo nace el deseo de cantar Martín porque yo cuando te veo cantar te veo feliz es mi terapia es mi terapia para empezar porque este negocio es tan denso tienes que manejar tanta energía tan fuerte muchas veces que llega uno a la casa así con el corazón arrugado de entrevistar no sé a la mamá de alguien que acaba de perder a su hijo es dolorosísimo es bien fuerte necesitas desconectarte y a mí la cantada me ayuda mucho a desconectarme es como yo le llamo la noticia del corazón porque a mí me permite hablar de las historias de otros y no de las mías meterme en el papel de alguien en una canción y claro que tienes que tratar de entonar y hacer segunda voz y todo lo demás pero lo veo como una terapia nada más soy un periodista que canta en sus tiempos libres no soy un cantante frustrado que resultó siendo periodista porque no hubo otra oportunidad en realidad lo tengo siempre muy clarito lo hago por diversión nada más en ningún momento de tu vista de tu vida pensaste voy a cantar voy a tratar de hacer esto nunca no es una ofición muy difícil más complicado que el periodismo todavía porque a veces no depende del talento hay gente que tiene una voz extraordinaria y que no ahí está yo conozco a alguien que tiene una voz extraordinaria que también es periodista y está en Las Vegas en este momento hay talentos como el tuyo que son de verdad sobresalientes y aún así tú lo sabes es un arriba y abajo la cantada la artisteada es a veces hay y a veces no y yo no puedo vivir con esa incertidumbre si yo quería criar a mis hijos yo preferir el periodismo y yo dije aquí no hay pierde porque noticia siempre va a haber es verdad es difícil mucha gente no se pone a pensar en eso porque la música además es demasiado competitiva es una industria que cambia muchísimo que tiene fases de pronto es más popular el reggaetón de pronto es más popular la bachata de pronto es más popular la música ranchera y luego ves artistas así que están tratando de hacer todos los géneros para tratar de mantenerse vigentes es algo complicado y está la payola y está el narco que luego le ofrece con tal de que le gusta la canción y que lo hace que vaya al concierto a cantarle a su casa y están las estaciones de radio yo fui locutor entonces yo lo sé cómo está ese negocio no la verdad es que no es un negocio del talento es de la industria de mercadotecnia y muchas otras cosas que son las que importan y ahora que estás de nuevo en Miami estás en una nueva faceta con Telemundo cómo te sientes te veo en las mañanas en hoy día que tienes la oportunidad de estar en la calle pero también estás presentando en algunas ocasiones en el noticiero cómo te sientes en esta nueva etapa desmañanado porque imagínate que tengo que levantar todos los días a las 3 de la mañana para estar en el estudio o en el canal a las 4 empezar a escribir el reportaje que se tiene que empezar a editar a las 5 y luego pasar por todo por maquillaje por todo las pruebas del COVID todo lo que hay que pasar antes de entrar al estudio pero yo lo disfruto como nunca antes estoy como niño en juguetería o en dulcería donde quieras porque ya a la altura de mi carrera a esta altura soy más consciente de lo que tengo y del camino recorrido entonces ya no me quejo tanto de cómo deberían ser las cosas sino esto es lo que hay y trato de aprovecharlo y lo disfruto al máximo entonces yo estoy bien agradecido esa es la palabra que impera en mí agradecimiento ¿qué consejo le das Martín a todos los periodistas jóvenes los que van comenzando que van apenas en sus primeros trabajos? bueno a lo mejor es un poco pretencioso dar consejos pero yo la experiencia que compartiría la propia es la osadía y no aceptar un no como respuesta a lo mejor te podrán decir no ahora pero te lo dicen ese no a lo mejor en un año es un sí o a lo mejor te dicen no aquí pero allá es un sí no des el poder a nadie que te quite esta pasión si es lo que en realidad quieres hacer yo lo que les diría es que primero se enteren en realidad cuánto se gana cómo se vive y los sacrificios que hay de por medio porque de eso no te platican hay mucho esfuerzo para ser periodista que la gente en realidad no tiene idea y la verdad por ejemplo para las esposas o los esposos las parejas de quien sea periodista no es nada fácil a veces se pierde uno cumpleaños de sus propios hijos o de uno mismo ahí están los amigos todos juntos para celebrar tu cumpleaños y en eso hay un breaking news y te toca arrancar porque así es la naturaleza como la del bombero la del policía la del doctor es un trabajo que tiene estos sacrificios pero que también tiene una adicción a la adrenalina porque cuando estás con estas prisas y estas carreras todo el día todos los días se te meten las venas es algo difícil cuando no lo tienes lo necesitas es una droga casi casi de verdad te despierta la pero pues es cuestión de pasión si es lo que a ti te gusta adelante hay que seguirlo yo no me arrepiento y soy muy afortunado 35 años viviendo de lo que a uno le gusta no cualquiera puede decirlo algunas personas podrían pensar que es algo glamuroso pero la verdad que no tiene nada de glamuroso es mucho trabajo y tenemos que aparentar que es glamuroso además tienes que estar con tu trajecito la corbata impecable te pasa en la calle verdad y además a veces tienes historias personales muy difíciles yo pasé por un divorcio en medio de una cobertura imagínate a mi compañero camarógrafo en el 2001 cuando en los ataques de septiembre se le estaba muriendo la esposa de cáncer a veces tienes tu historia personal que se cruza con la cobertura tan importante y es bien complicado y eso no te lo cuentan pero es la chamba es lo que uno firma cuando firma que estás dispuesto 24-7 y pues si es tu pasión pero a veces no es nada sencillo y tienes que aparentar y sonreír a veces en los momentos más difíciles de tu vida hacer como que no pasa nada yo creo que todos esencialmente los presentadores de noticias también somos actores un poquito la verdad si de hecho estaba comentando apenas esta semana fíjate porque tocó la coincidencia de que pues yo me enfermé me dio un resfriado a mi compañera Leticia también le dio un resfriado estábamos los dos en el noticiero y nos sentíamos de la patada este pero al aire uno tiene que sonreír uno tiene que aparentar que todo está bien y nada más iba al corte comercial y era muy chistoso porque iba al corte comercial y los dos a empezar a toser para lamentarse un poco y lo que le dije qué cosa con nuestro trabajo que todos los días tienes que dar la cara a la gente eso es algo que no todas las personas tienen que hacer y lo que lo convierte un poco complicado pero también pero también a la vez te voy a decir Benjamín que te ayuda porque cuando sonríes aunque no tienes ganas de sonreír el cuerpo no lo sabe y lo engañas y lo forzas a que se levante a veces este trabajo así como tiene esas dificultades también te levanta es una tabla de la cual te puedes asir para poder no para no hundirte en un momento de depresión o de dificultad o la muerte de un ser querido porque tienes que estar ahí tienes que dar la cara y tienes que estar bien para los demás a ellos no les importa ni saben ni quieren saber de tus tragedias personales entonces eso te lleva te jala para arriba y hablemos ahora sobre esa transición que han hecho los medios de comunicación de lo que era antes cuando tú empezaste que era mayoritariamente la televisión y la radio digamos que reinaban en cuanto al mundo de los medios de comunicación pero ahora tenemos esta revolución digital en donde nos enteramos de las noticias primero en el teléfono llega esa alerta de twitter llega ese cable de información de noticias telemundo de cualquier medio de comunicación y la gente ya se entera y cuando va a ver el noticiero realmente muchas personas ya saben qué pasó y quieren saber el contexto más información de la noticia ¿cómo has visto tú esa transición y qué piensas al respecto de eso? sí antes nuestro cometido era buscar la inmediatez todavía por supuesto pero ya hay otros medios que se nos adelantaron yo creo que no todo el mundo está tan metido en las redes sociales como creemos hay mucha gente que sí tu generación y la mía yo estoy tratando de hacer todo lo posible por no morir en el intento pero hay mucha gente que todavía no tiene ni twitter ni nada de esas cosas y los que ya tienen pues es nuestro trabajo poner en contexto la noticia de lo que están viendo y además la credibilidad eso es fundamental porque en twitter y en youtube y en todo en todas las redes se dicen así como muchas verdades se dicen cantidad de mentiras tres mentiras por cada verdad entonces ahí no está confirmado nada ahí es mucha especulación mucha cualquiera cualquiera puede hacer noticias como en wikipedia cualquiera le puede cambiar y meterle su cosecha en cambio nuestro principal capital es la credibilidad para cuando nosotros damos una noticia ya está comprobada y requete comprobada a veces nos tardamos y dirán oye pero por eso ya yo ya sabía ah pero ahora te lo estoy diciendo yo que yo si lo tengo confirmado antes no estaba confirmado pero como se combate la desinformación martín porque vivimos en una era en donde vaya como tú lo acabas de decir cualquier persona puede publicar algo en las redes sociales y la gente a veces lo cree y entonces se vuelve esta situación en donde las personas que no son periodistas les dicen a los periodistas que son fake news o que son falsas noticias o que no estás dando la información y la gente hay unas personas que no lo creen y no lo ven de esa manera ¿cómo combates eso para mantener esa credibilidad y mantener pues el trabajo tan importante que es de un periodista de formar parte de la sociedad y de que todo el sistema funcione porque sin periodismo no puede funcionar el sistema pues yo te voy a decir una cosa yo ya no trato de combatir yo nada más mi trabajo es exponer la noticia desde mi trinchera pero yo no puedo ir a decirle a la gente que es lo que vea o no vea ellos eligen y no puedo estar desmintiendo todas y cada una de las noticias falsas que si salen en realidad en los medios en las redes sociales no se puede es muy frustrante es muy difícil además que te tachen de fake news porque no dices lo que ellos quieren oír y eso es lo más triste de ver como el estatus que tenía el periodista ha caído ha cambiado y hay que tener mucho amor por esta carrera para a pesar de estas circunstancias no dejar de hacer nuestro esfuerzo o sea no podemos contra todo cada quien que crea lo que quiera creer si no me cree pues no me crea pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo hasta donde es mi responsabilidad cuestionar a un político si es que mintió cuestionarlo si es que se está gastando más del dinero del pueblo y acorralarlo si es que hacerle las preguntas difíciles si es así necesario y exponer las historias tristes y al político que miente y todo eso que es mi trabajo de siempre el tuyo y el mío dar la voz a nuestra gente a nuestro pueblo y confrontarla con la de los poderosos ese es nuestro trabajo nuestro granito de arena hay quien lo valorará y quien no lo valorará ya es trabajo de ellos no es mío lo que si es muy bonito es agradecer la confianza de la gente que si cree en nosotros de la gente que si nos ve todos los días que formamos parte de su familia y que me imagino que cuando vas en la calle y la gente te saluda la gente te pide una fotografía o te dice Martín gracias por darme la noticia gracias por informarme es una sensación muy bonita que le dices tú a todo ese público que te ha visto por tantos años y que te ha permitido estar en sus hogares no solamente en Telemundo en Univision y en todas las plataformas en donde has trabajado bueno de verdad que yo me siento como José Alfredo Jiménez como puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones decía José Alfredo verdad sobre todo que nos permitan seguir entrando a sus casas es el agradecimiento más grande que puedo tener porque ahí estamos en la sala en la cocina y estamos y ahora en las redes además nos escriben era como en la estación de radio antes que te llamaba el público y de ahí te decía póngame esta canción y platíqueme de usted o sea la retroalimentación es inmediata por muchos años se perdió ahora la recuperamos yo lo que le diría es gracias además por seguirme en las redes sociales es impresionante oye yo mi respeto lo que tú estás haciendo Benjamín yo te lo admiro te lo reconozco porque has llevado la información y has hecho un tiktok tan nutrido de noticias has hecho que la gente se interese en la noticia en las redes sociales y eso tiene un mérito más grande de lo que te puedas imaginar es muy lo hablar y tú lo sabes ahí la gente es auténtica y te critica y te cuestiona y todo a los que te traten a los que me digan viejito a todos les doy gracias porque si me dijeron viejito es porque me vieron entonces ahí están siguiéndome yo creo que es una una fortuna de verdad como lo decía anteriormente hacer lo que a uno le apasiona y a ellos les debo pues el seguir vigente hace muchos años yo no lo entendía cuando era Angélica María me lo decía no si el chiste no es llegar sino quedarse de verdad que sí 35 años después te lo digo lo difícil es seguir todavía en el gusto del público y pues que me sigan también dando un contrato en una televisora tan importante como lo es Telemundo es algo que agradezco mucho y bueno pues nada más que gracias y que nos vemos en las redes sociales ahí en todas estamos verdad y para terminar Martín siempre me gusta hacer al final una dinámica donde hago preguntas así que no son tanto relacionadas al trabajo pero son así preguntas cortitas a ver dinos y cuéntanos cuál es tu equipo de fútbol favorito Santos me gusta porque me queda en medio de las dos tierras de Chihuahua y de Coahuila entonces por cariño geográfico en realidad no soy muy fanático comida favorita qué es lo que más te gusta el guisado que hace mi mamá de carne con elote y salsa de tomate bebida favorita agua de ruchata tu canción favorita me gusta un mundo raro de José Alfredo Jiménez me gusta mucho de Alberto Cortés Castillos en el aire cuál es tu cantante favorito qué es lo que escuchas cuál es la música que escuchas hoy en día se llama Martín Berlanga está en Esmuel y entonces se pone a cantar todos los días y yo tengo que oír todas las canciones que canté porque luego comento las canciones de las personas que cantaron conmigo no me gusta mucho Serrat Sabina Facundo Cabral Alberto Cortés ese tipo de cantantes que eran mis maestros además no nada más por la voz sino porque era poesía poesía cantada y tocas algún instrumento un poco la guitarra le rasguño un poquito pero nada más para acompañarme el tundata tundata y tachón tachón y bueno este ya con eso terminamos Martín pero te agradezco muchísimo por haber tomado esta hora de tu tiempo para platicar conmigo sabes que te admiro mucho te respeto mucho y lo que más aprecio de ti y lo que más admiro de ti es tu humildad porque eres una persona que a pesar de todos tus logros y a pesar de todo lo que has cosechado en tu carrera siempre tienes un trato muy amable con todas las personas como yo que hemos empezado y que estamos empezando en esta carrera recuerdo mucho cuando te conocí en Texas en una ceremonia de los premios Emmys que ahí nos tomamos una foto nos saludamos y siempre has sido una persona muy muy amable y además muy cercana con toda la gente y eso de corazón te lo digo te lo aprecio porque no todas las personas son como tú muchas gracias por tus palabras y las valoro las aprecio porque es bonito ir haciendo caminito y dejando huellas bonitas no es lo que lo que más orgullo me da voltear hacia atrás y decir oye un recuerdo bonito alguien se quedó con un recuerdo bonito tuyo para cuando ya no estés eso es lo bueno gracias por la entrevista por esta conversación tan íntima y pues siempre nos seguimos en las redes y tenemos que cantar un dueto tuyo tenemos que cantar una canción Martín hay que ponernos de acuerdo yo sé que a ti también te gustan las rancheras porque ya te viste es que las rancheras son otra cosa poco no o sea te llegan al corazón es algo indescriptible no hay más no hay más los boleros son hermosos y todos los géneros son lindos pero las rancheras nos llegan porque crecimos con ellas así que eso son